Hice toda la inferiore de centro delantero, después con ciertas circunstancias de estar en equipos en los cuales necesitaba de otros jugadores que ayudaran a un centro delantero, pero no tuve problema en hacerlo y me ha ido muy bien, tanto por afuera, por izquierda, como por derecha, me gusta llegar al gol y sobre todo también asistir, que es lo que por ahí siempre intento, no tratar de trabajar para ayudar al equipo en ese sentido. El club en sí, como te dije, con una historia muy rica y la verdad que es el más grande del interior, entonces a uno lo motiva mucho y la verdad que cuando me lo dijeron no dudé, porque sé que es un gran club y acá se puede aspirar a seguir diciendo mucho. Sí, el hecho de haberme quedado con esa espina de jugar acá en Argentina, un fútbol que la verdad que es de los mejores y feliz, feliz de estar nuevamente en mi país y la verdad que para mí es muy importante, muy lindo y sobre todo el hecho de venir a un club tan grande también me pone muy contento y feliz. Decirles que de mi parte voy a aportar todo lo que pueda, mi experiencia, mi fútbol, mis ganas sobre todo de poder ayudar al equipo y esperemos que al final de todo esto estemos alegres todos.